Hola mis brazositos, bienvenidos más a mi canal, yo soy Dalia Rosada y estoy super, 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 super feliz de tenerlos por aquí Con brazositos y como lo pudieron ver en el título de este video vamos a estar probando filtros nuevos de TikTok Hace rato me estaba pensando por la aplicación y vi como que hay unos filtros nuevos que yo no los he mostrado ¿Pueden creerlo? Y decidí hacer este videito para mostrárselo porque estos son unos efectos que están muy en tendencia Así que vamos a buscarlo, vamos a utilizarlos y les voy a enseñar de una vez como añadirlo a sus favoritos Para que lo puedan encontrar de una manera más sencilla cuando quieran utilizar alguno de estos filtros efectos De verdad que están super divertidísimos y espero que les guste este video Pero antes de comenzar no olviden seguirme en mis redes sociales, lo pueden encontrar en Instagram como ArrobaDaniLosada y recuerden que ya tengo activo mi cuenta de TikTok en la cual te voy a encontrar como ArrobaDani.Losada, los espero por allá Bueno mis corazoncitos y para no hacerles más largo este video vamos a comenzar Bueno mis corazoncitos y acá ya estoy en la aplicación TikTok, acá en la parte en donde encontramos los efectos y filtros Y vamos a comenzar a probar estos filtros nuevos Entramos y lo primero que me sale acá como en el icono es uno de los nuevos De si vamos a estar probándolo porque me causa mucha curiosidad Este es como, no sé Me recuerda a alguien pero no sé a quién Déjenme por allá abajo en los comentarios si este efecto les recuerda a alguien Pero lo que sé es que me encanta, me encanta el cabello rojo No sé por qué aún no han sacado un filtro solo como que con el cabello rojo y lo demás normal Pero me encanta El cabello rojo es lo máximo Yo, mi sueño frustrado siempre ha sido tener cabello rojo y no lo he podido lograr Lo que tengo por acá mismo al ladito es este Vean Este filtro es como que hacen esto Aquí se mantenga presionada la pantalla para hacerlo Y vamos a hacer la magia Vamos a ver Ir explorando estos efectos y disculpen que lo esté acercando tanto De verdad que TikTok hace magia porque acá me veo espectacular Díganme allá abajo en los comentarios si les gusta esta decoración que puse acá en mi pared Déjenme allá abajito si se ve bonita, si se ve linda o si no les gusta Un pavo real Estas maripositas y acá este letrerito que dice Cree en ti y todo será posible Que es algo que yo creo que es así Porque si nosotros creemos en que podemos lograr nuestros sueños, nuestras metas Creo que se pueden lograr, pueden ser posibles Vamos a seguir explorando acá en las filtroscopias de Deep Thought Este es otro efecto que han estado usando muchísimo Que es de saturación Ya muchos lo utilizan colocándolo acá entre el rojo Y este rojo Ay, se ve lindo Vean como se ve mi pavo real con este efecto Se ve hermoso Voy a hacer un video con este filtro porque me gustó como se ve mi pavo real Y colocamos el filtro G6 y nos dice que nos da este efecto que muchos están utilizando Y sí, creo que sí Vean Como que resalta Ay, pero me encanta como se ve mi pavo real Me encanta Me encanta Me encanta Está muy lindo este efecto La verdad me gusta como que resalta los colores de todas las cositas Vean mi cuadro como se... Los colores que están en el amarillo resalta mucho más Acá vean el amarillo y el rojo Vamos a ver qué pasa si lo colocamos en un... No, suerte No sé, más lindo acá Recuerden, entre rojo y acá en esta parte también en la pelotita roja que tenemos de última Vamos a seguir probando, vamos a continuar, vamos a pasearnos por TikTok Voy a quitar el efecto G6 porque como que no me gusta Vamos a dejarlo normal Vamos a retirar este efecto Y vamos a buscar otro Acá tenemos uno que también es nuevo y es de lágrimas Vamos a ver cuánto me hace llorar Vean este efecto Parece que en realidad estuviera llorando Estoy muy triste De verdad Estoy destrozada Y si cierro los ojos me salen las lágrimas Súper realista Me encanta este Ay, es como adictivo Vamos a probar otro Porque si no me quedo aquí con los ojos lagrimosos Esto miren Se ve súper real Esto es suerte Vamos a cambiarlo Vamos a dejar la tristeza a un lado Vamos a ver cuál más conseguimos acá Ay, pero aquí hay otro que es de saturación Este se parece mucho al que Pero este se ven solo los colores que estamos eligiendo Por ejemplo Acá tengo cositas rosadas Vamos a colocar este a ver cómo se ve El rojo No El rojo Vamos a colocar el rojo No Ya, déjeme ver Es que yo tengo la boca roja y no se ve Entonces no está en el rojo Acá en qué color está Amarillo No entiendo por qué Si lo estoy colocando en el rojo Como que no se ve mi boca roja Ya, déjeme ver Amarillo Vamos a ver si tengo mis dientes amarillos No Pero vamos a ver si en realidad es el color amarillo Déjeme ver si consigo algo amarillo Ah Este cuadrito tiene unos detalles en amarillo Y sí, ahí se ven Veanlos A ver esta boquita Este es de color de labios Esto me queda bien Lo cambiamos Pasamos la manita Este es parecido al que tengo Pero está como que más potente Vamos a ver Este Ay, este está lindo Este color Te da que da un efecto Muy realista Parece que en realidad Fuera mis dientes Mueve 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 la boca para todos lados Y no se mueve de lugar Vamos a ver si hay otro color Este está lindo Pero como que no me luce muy bien Vamos a ver si hay otro No, creo que este era el último ¿Esto fue el primero que probé? No, no me acuerdo No Este fue el primero Ah, no, sí Hay otro Hay más Hay marrón Este fue el primero que probé Hay marrón El rosa Verde Moradito Rojo Pasión Este es como más naranja Rosita Todos están lindos la verdad Vamos a probar otro Así que esté en furor En tendencia Este creo que lo están usando muchísimo Que es como que Te hace esto El rosadito acá De las mejillas Y es bastante bonito Sin necesidad de colocarse rubor Me encanta El wifi por unos instantes Pensé que no iba a poder seguir probando Estos filtros Pero ya Ya me llegó de nuevo El señor wifi Ahora sí Vamos a seguir probando Nuevos filtros Y justo cuando entré de nuevo A la aplicación Me encontré con uno Que dice Que resalta Nuestro mejor Efecto De nuestro rostro Y este es El efecto Comics Que acá lo tenemos Dice que resalta Que resalta más Nuestra mejor parte Del rostro Algo así Pero a mí no me resalta No me resalta nada Dígame Usted Es que me resalta Porque yo No sé Los ojos No se me ven las cejas Nada Vamos a seguir probando A el que les estaba diciendo Antes de este problemita Con el wifi Que me sucedió Hace poco Era este ¿Dónde está? Ya se me desapareció Se desapareció Se desapareció Ah no Ya yo les iba a decir Vamos a colocar El de brackets Pero ya yo tengo Ahora Este también dice Que resalta Nuestra mejor parte Del cuerpo Vamos a ver Y nos hace ver Si nuestras cejas Son pobladas O no son pobladas Las mías En este caso Se ven pobladas Pero es porque Las tengo maquilladas En realidad Les voy a ser sinceras Pero si no No estuviera maquilladas Se me di como un pelito Como que Así Un pelito por aquí Y un pelito por allá Miren como se ve Miren como se ve Mi paborreal Yo estoy enamorada Mi paborreal Ustedes me dicen Ay no Pero me encanta Mi paborreal Miren como se ve Hermoso Y las mariposas Se ven hermosísimas también Miren Este es Soy Marilyn Monroe Soy súper Salsa Oh yeah Está súper Ché Para este Vamos a ver Otro Este es Dientes blancos En realidad Hacen los dientes Súper blancos Una sonrisa Corgatti Premium Paloto ¿Cuál es mi personalidad En casa? Vamos a ver Vamos a probar Uno Por último Este no lo había visto Vamos a ver Qué tal No Este no me gusta Vamos a ver Este Vamos a ver Cuál más Blink Este es otro Blink Es nuevo Y por último Vamos a probar Este Y así termino Esta prueba De filtros Con ustedes Si quieren que las haga Otro badito Como este No olviden dejármelo Por allá Abajito En los comentarios Recuerden que siempre Los leo Mis corazoncitos Y estos fueron Los nuevos filtros De tiktok Que estuvimos probando De verdad Que están divertidísimos Y súper creativos De verdad Que esta aplicación Cada vez que me sorprende Más Con estos filtros Nuevos Que nos traen Déjenme por allá Abajito en los comentarios Si han usado Algunos de estos filtros O si les funcionó Algunos de estos Que les estuve mostrando En este videíto Recuerden que siempre leo Todos sus comentarios Estoy súper Súper atenta A todas las dudas Que ustedes tengan Todos los consejitos Que quieran darme Para nuevos videos Que quieran que suba A este mi canal En estos días Voy a estar bien activa En mi canal Voy a estar creando Nuevas secciones No solo de tutoriales De tiktok Sino de otras cositas Por allí Que hace tiempo Quería comenzar A subir para ustedes Cositas sobre mi Cositas más Como que Sobre Dani Y no tanto Sobre tiktok Porque mi canal Hasta ahora Ha estado enfocado Mucho en Tutoriales Tutoriales Para tiktok Pero esto no se va a ir Solamente lo voy a estar Dividiendo en secciones Y una o dos veces A la semana De la semana Van a estar viendo Un contenido diferente Que se trate Sobre mi Amigos Corazoncitos Y por supuesto Como siempre les digo Si les gusta este video No olviden suscribirse por acá abajito Y activar la campanita De notificaciones Para que el señor Youtube Les avise Cada vez que suba Un nuevo videito Y así seamos Muchos corazoncitos Unidos por acá Ajá Y recuerden Que todo lo que hagan Háganlo con el corazón Nos vemos Mua